Corte 44 Buenos días, este es un corte informativo para usted. Les doy a conocer que ha iniciado ya el gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un plan para atender las carreteras de Jalisco pero también los accesos a la zona metropolitana. Y justo precisamente en estos últimos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dado a conocer que este día inicia las obras de conservación de las carreteras Chapala, Nogales y Morelia en ambos carriles de circulación con una inversión de 182 millones de pesos. Para evitar mayores complicaciones la construcción de la carpeta asfáltica se llevará a cabo de 11 de la noche a 5 de la mañana en el entronque de Periférico al entronque de Santa Rosa en la carretera Guadalajara-Chapala de Periférico al entronque a Meca en la carretera Nogales y en el entronque de Acatlán a San Agustín por lo que es la carretera a Morelia. Por lo que se pide a los conductores que circulen por esta vía y por supuesto respetar la señalética de las obras. Maneje con cuidado, sobre todo le indicamos esto será durante la noche y madrugada para que tenga precaución. Y en otra información le comento que legisladores republicanos del Estado de Florida en Estados Unidos aprobaron un proyecto de ley para que maestros porten armas en las escuelas. Ahora esta iniciativa pasa a manos del gobernador Ron DeSantis, quien prevé que se promulgue. Esta es la acción legislativa más reciente en esta materia. Esto luego de la masacre del año pasado en una escuela secundaria de Paglan que dejó 17 muertos. Hay que recordar que se dice que los maestros se encuentran inermes ante estos ataques y por ello se le están dando armas para que puedan protegerse a sí mismos y a sus alumnos. Hasta aquí este corte informativo. Regresamos en una hora con más información y yo lo invito a que se quede con nosotros en Señal Global. ¡Gracias!